Hola, buenas, ¿qué tal? Mira, aquí os traigo un nuevo vídeo y en esta ocasión os enseño la compra de la semana en el Mercadona que os la enseño al final del vídeo, pero primero os voy a enseñar una maravillosa idea que se me ha ocurrido a mí esta mañana y es que se me ha acabado el bote de canela, entonces lo voy a limpiar y lo voy a limpiar con arroz porque no puedo meterle chupado ahí dentro, que por cierto, mira mi marido la idea que tuvo que en vez de ponerle una pinza de la ropa, le ha puesto una pinza del pelo, ¿tú te crees? Vamos, es que las cosas que tiene... Bueno, eso voy a coger un puñadito de arroz le echo agua al bote y empiezo ahí a removerlo y se queda súper, pero que súper limpio si después le quiero echar un poquito de mixto, se lo echo, ¿qué no? Pues da igual porque queda muy limpio además ustedes lo vayan a ver. Bueno, pues lo que voy a hacer es que le voy a echar aceite voy a echar aceite en este bote y claro, y con la juguerita que tiene, pues yo imagino que no se desperdiciará tanto aceite, ¿no? Yo creo eso, no sé. Bueno, pues nada, pues mira aquí os dejo, ¿vale? El procedimiento y eso y después pues os enseño la compra de la semana y nada, lo mismo de siempre, que muchas gracias por verme, que el vídeo está hecho con mucha ilusión y cariño, que si te gusta el vídeo por favor regálame un like, coméntame, comparte el vídeo y si no estás suscrita o suscrito te animo a que lo hagas y que no se te olvide darle a la campanita para cada vez que yo suba un vídeo te avise y así no te pierdas nada, ¿vale? Bueno, pues nada, un beso y os quiero mucho. Os pongo musiquita, ¿vale? Bueno, pues nada, un beso y os quiero mucho. Bueno, pues nada, un beso y os quiero mucho. Bueno, pues nada, un beso y os quiero mucho. ¡Suscríbete! 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 A ver si ha cogido la que a mí me gusta Vamos a verlo ¡Bien! La de 4 pesos, carití La que ha cogido y vamos a ver Un paquete de pico Nata Leche Y leche ¿Alguna? Y el papel higiénico ¿Eh? Pues esto ha sido la compra ¿Qué os parece? Venga, ahora viene lo pego A guardarlo todo Venga, un besito